Bendiciones para ustedes, gracias por continuar en sintonía con los invitados del director en este momento pues nosotros muy contentos de recibir en esta casa verdad y quien es parte de este staff que siempre colabora con nosotros, la doctora Yisenia Brito quien es epidemióloga e infectóloga, buenos días doctora. Buenos días padre, un placer estar por aquí, gracias por la invitación. Bueno, hoy con la doctora vamos a abordar un tema que bueno por misma referencia ahí tenemos, ¿cómo se le llama? ¿Un brote? En este contexto es importante que nosotros podamos entender que las ITS o enfermedad de transmisión sexual son enfermedades que tienen su repunte desde el año 1990, que tienen momentos en que disminuye la frecuencia de su presentación, pero particularmente la sífilis, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, ha tenido un aumento en los últimos años y eso obviamente obedece a unas razones que son de tipo social, de hábitos personales en términos a la relación que puede tener una persona con su entorno específicamente desde el punto de vista sexual y por otro lado a la movilidad. Tenemos una población migrante que también sirve de foco para que aparezcan mucho más casos de sífilis. Y lo más importante realmente de todo esto es entender que la sífilis se constituye en la puerta de entrada también para otras enfermedades particularmente ya muy bien definido para el VIH. Entonces, por eso, si nosotros estamos tratando de lograr para el 2030 esta estrategia que nos lleve al 90-90-90, que es 90% de pacientes diagnosticados con VIH, 90% de los pacientes con carga viral realizada y 90% de pacientes con supresión de esa carga viral, implica que tenemos que controlar todos aquellos factores que inducen a que el VIH todavía siga realmente siendo una causa importante de enfermedad de transmisión sexual y que mate a muchas personas y enferme a otras tantas. Entonces, la sífilis es esa puerta de entrada. ¿Y por qué no hablamos de qué es esa enfermedad? Claro que sí. ¿Y cómo se manifiesta? Claro, por supuesto que sí. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual solamente a través del contacto con las mucosas de aquellas personas que han sido contaminadas, pues puede producirse la enfermedad, además de que también se puede transmitir por vía vertical. Es decir, una madre que está infectada por el treponema pallidum es capaz de, a través de la placenta, transmitirle la sífilis al bebé y a eso se le conoce como sífilis congénita. Eso trae infinidad de complicaciones para el bebé, desde sordera, ceguera, retraso en sus funciones cognitivas, retraso posteriormente en el crecimiento. Marca totalmente la vida de ese niño. Y por eso es tan importante que toda mujer embarazada, y de hecho es parte de una práctica cotidiana, que a una mujer que se embaraza en su primera visita se le prescriba una prueba de BDRL, que es la prueba BDRL cuantitativo que se lleva a cabo para poder definir si una persona tiene esta condición médica. Igualmente se confirma a través de otra prueba que se llama FT-ABS, que nos dice si esta persona ha estado expuesto o expuesta en el pasado a esta condición. Entonces es una enfermedad de transmisión sexual que es interesantísima. No les puedo negar que esta condición, de hecho las guerras mundiales han sido escenario de estudios para lo que es la sífilis porque se tuvo un brote enorme y es una enfermedad que tiene muchas formas de presentación. Y por eso siempre hay que pensar en sífilis y más en estos momentos. Y hablando de manifestación, de síntomas, ¿cómo la gente puede identificar pues esta enfermedad? Bien, hay que definir que tenemos un cuadro de sífilis que es un cuadro de sífilis temprana. La infección que se produce cuando se pone la persona por primera vez en contacto con la bacteria. Y lo interesante es que se va a producir una manchita donde se produzca la inoculación, es decir, donde entra la bacteria. Luego de esa manchita o mácula, como le llamamos en términos médicos, se produce una pelotica, una pápula que se ulcera, se hace como si fuese un hoyito. Hay dos formas de presentación. Puede ser que sea totalmente indoloro, no siente ningún tipo de molestia la persona y de ahí pasan algunas semanas, algunos meses e incluso años. Y si no se trata, va a seguir progresando. Hay otra forma en donde se van a formar varias papulitas, varias pelotitas y puede ser dolorosa. Eso es lo menos frecuente. Lo más frecuente, oigan bien, es cuando no presenta ningún síntoma. Y hay muchas personas que no se están revisando los genitales. Claro, podríamos decir entonces que es una enfermedad silencio. O sea, que puede pasar, como usted bien mencionaba, totalmente desapercibida y quizás ya cuando tenga alguna manifestación sintomática, pues ya es porque hay un problema mayor. Correcto. Mira, es muy interesante también verlo desde esta perspectiva. ¿Por qué decimos que vamos a ir al corazón de realmente la condición? Porque ¿qué acontece? Cuando hay ruptura de las normas morales de una sociedad, vamos a ver más sífilis. Por ejemplo, ¿dónde estamos viendo mayor cantidad de casos o concentración? En hombres que tienen sexo con hombres, porque también la educación es muy pobre. En mujeres dedicadas al trabajo sexual. Pero ¿qué pasa? Que muchos de estos hombres que tienen sexo con hombres son también bisexuales. Y tienen sexo también con mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Mientras mayor sea el número de parejas sexuales, más es el potencial o mayor es el potencial de que tengamos más personas infectadas con sífilis. Lo que quiere decir que a mayor fidelidad se acabó la sífilis y se acabó el SIDA. Y se acabó el SIDA también, eso es así. Una gran cantidad de enfermedad de transmisión sexual a través de, precisamente, como decía el padre, mayor fidelidad de tener una sola pareja. Es importante y porque abordar el tema, porque a la iglesia siempre nos acusan de atrasados, de que nosotros queremos tapar el sol con un dedo, que le digamos eso a los católicos, pero a los otros que no son católicos, ¿por qué le tenemos que imponer? Cuando vimos un estudio que hizo la Universidad de Harvard, por ejemplo, con relación al preservativo, decían ellos, nosotros lo aconsejamos, nosotros lo proponemos y lo promovemos. Pero los estudios que hemos hecho arrojan que mientras más te expones, más problemas tiene, por tanto, el que fue atrasado, entre comillas, y se conformó con su esposa, y se conformó con su pareja en su casa, tuvo menos problema que aquel que creyendo en esa falsa seguridad, ¿verdad? Entonces, se expuso de tal manera que aumentó muchísimo los enfermos de SIDA y todo eso. Si yo siempre pongo este ejemplo, si hemos visto en las redes como el arroz lo dañan y engañan, haciendo creer que es arroz y tiene plástico y no sé qué, gente que ha dañado en este país y te da un medicamento que no es medicamento, sino que es un fraude. Y nosotros estamos, ha sido de presa, hemos cabido y hay muchísimas situaciones con eso. ¿Y qué me dice a mí? Que los fabricantes de lo otro no harán tan bien sus tramposerías, y usted en esa falsa seguridad, entonces se contagia. Mire, por ejemplo, trajimos en un momento un ejemplo de gente que en el vertedero de Duquesa sacaban los tenedores higiénicos y las cucharitas, la lavaban bien, la volvían a enfundar y la vendían. Entonces, dígame usted, cuando encontramos eso, encontramos en el mercado, por ejemplo, la gente que le abría el cuerito al pollo y le ponía una manguera, le llenaba de agua, lo congelaba y le estaba vendiendo la mitad de hielo. Y así puedo enumerar miles de prácticas tramposas que la gente lo ha hecho, con lo más sensible que son los medicamentos, y han matado muchísima gente porque creen que están bebiéndose un antibiótico y la cosa, y es falso. Entonces, dígame usted, ¿qué no harán con todas esas cosas que le están diciendo a la gente que esto, con esto, usted puede tener una vida desenfrenada y esto es el freno y esta es la solución? Padre, usted ha dicho unas verdades enormes porque se ha desatado una... Hemos abierto la cajita de Pandora. ¿A qué me refiero? Cuando se oferta esta libertad sexual de una manera desmesurada, estamos abriendo también la puerta a todas estas enfermedades, y es lo que estamos viendo. De hecho, cuando uno observa que hay personas de 70 y 80 años, por ejemplo, que ciertamente ya tienen neurosífilis, que es ya un estadio terciario, porque la sífilis cuando no se trata, que el tratamiento realmente es muy sencillo, va pasando por etapas, la primaria, la secundaria y ya la terciaria, que es la que afecta a los órganos. Personas de 70, 60 años con sífilis, pero también de 15, 16 y 17. Entonces, uno dice, ¿qué nos está pasando como sociedad? Y por esto, este tema, yéndonos al corazón del mismo, como decía el Evangelio el domingo pasado, no es solamente hablar incluso de la industria, que es un aspecto muy importante, es hablar sobre lo que nos está pasando como sociedad. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Hacia dónde estamos educando a nuestros jóvenes? Y no es verdad que la fidelidad sea una moda trazada, sea un mecanismo de control de la iglesia. No es cierto. Y científicamente, ciertamente, ya está demostrado, no es solamente Harvard. Hay cientos de estudios ya revisados que demuestran que la fidelidad, que tener una sola pareja es el mejor modo de evitar la transmisión de enfermedades. Entonces, aquí yo voy a mencionar algo. Muchas personas dicen, bueno, ¿y qué tal si no hay penetración? ¿Qué tal si no tengo relaciones sexuales? Solamente, por ejemplo, se trata de sexo oral. A través de las mucosas orales, a través de la mucosa oral, también se transmite la sífilis. O sea, que no es que si yo no tengo un tipo de relación, entonces voy a estar protegido. No, la mejor protección realmente es esa, es tener una sola pareja, es serle fiel a esa pareja, es la forma ideal. Y sobre todo, ya estamos en un momento histórico en donde nosotros tenemos formas muy claras de hacernos exámenes periódicos. Usted puede ser la persona más fiel del mundo, y qué bueno, pero vamos a hacernos pruebas los dos. De acuerdo, tanto el hombre como la mujer deben someterse. No, porque yo no tengo nada. No me ofendas. No me ofendas. No me ofendas. Tú me estás diciendo que me haga una prueba de VIH. Tú me estás ofendiendo. Pero mire, usted fue al dentista. Usted no sabe si el que estuvo ahí o se distrajo, porque ahora hay una distracción colectiva, y yo creo que en el chip del cerebro. Imagínese usted que quien tiene que esterilizar los instrumentos, ¿verdad?, estaba chateando, y se le olvidó que una pinza no la esterilizó. Y se la pasa a la doctora, señores, si han dejado pinza en el interior y gasa en el interior de una operación. O sea, el descuido está porque es el cerebro el que está manejando todo, y si usted funda el cerebro, lo sobrecarga o lo distrae demasiado, no está. Entonces, qué bueno sería, qué bueno sería, señores, hay que escuchar. Y si hay la posibilidad, por ejemplo, alguna gente, como yo le doy seis meses de cursillo para casarlo, los mando a hacerse esas pruebas. No quiere decir porque yo he casado personas, uno enfermo y otro no. O sea, no, y que lo han hecho consciente. Pero no es que van al matrimonio sin saber a qué van, con engaños y todo eso. No, no, no. Háganse lo que se tiene que hacer. Y no me acuerdo cómo se llama la prueba para saber si el grupo sanguíneo puede ser. Tipificación, tipificación sanguínea. Bueno, porque hay sangre que no son compatibles, traen situaciones. Se la mandamos a hacer también. Entonces, bueno, para casar dicen que el padre no va a casar a nadie porque tiene demasiado. Y bueno, estamos casando. Bueno, yo creo que eso también es un gran gesto de amor, una prueba de amor, ¿verdad? Que puedan ir ambos preparados. Señores, nos vamos a una pausa. Cuando retornemos, pues vamos a recibir sus llamadas a través del 809-536-1053. Todas las preguntas y dudas que usted tenga, pues las vamos a hacer cuando regresemos de la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!